NOS ENCONTRAMOS CON RICARDO RENIGIO Popular Venado Venado tu apreciación referente al primer juego de playoff que ganaron 10 por 0 al equipo Guacamayo Bueno antes que nada un agradecimiento a la afición por haber venido a ver el juego Bueno durante el juego tuvimos de todo Un gran juego por parte de nosotros que jugamos como locales a un gran equipo como el Nachital El marcador reflejó algo que a lo mejor no era lo que se pensaba en un principio Porque sabemos que Nachital le trae elementos de buena calidad y que en cualquier momento podían despertar sus vates Pero bueno gracias al buen picheo de nosotros y a la versatilidad que tenemos en el equipo Pudimos salir avante y hacer el trabajo más que nada Sin duda alguna Venado un paso importante en esta llave de playoff Están a un triunfo de pasar a semifinales dentro de esta liga sabatina semiprofesional ¿Cómo ves el ambiente dentro del club? ¿Cómo ves al equipo petrolero? ¿Están embalados? ¿Lo han perdido desde la segunda vuelta que inició? ¿Cómo ves al equipo? Bueno aquí no hemos ganado nada todavía ¿no? Todavía faltan 9 entradas para poder pasar la siguiente ronda ¿no? Tenemos que estar conscientes de que dimos un buen paso el día de hoy Pero tenemos que ir con la mentalidad de ganar y que no hemos ganado nada todavía en este primer playoff ¿no? El equipo está muy sólido, muy unido más que nada a pesar de que hemos tenido piezas importantes que han partido Pero bueno afortunadamente tenemos gente que han suplido bien esos huecos ¿no? Y bueno ha salido el equipo adelante ¿Cuántos años ya ha venado dentro del béisbol? Bueno ya son... ya son 21 años ya dentro del béisbol Empecé a los 5 años a practicar este deporte y ya son 21 años... 22 perdón ¿Empezaste desde allá en tu tierra? Así es, así es en Oluta, en Oluta Veracruz, así es Venado el origen de tu apoyo me han preguntado ¿por qué es Venado? Bueno es una historia que más que nada de familia ¿no? Mi abuelito cuando yo empecé a jugar me decía que yo parecía venado ¿no? Que corría mucho y no paraba y llegaba a las bases y lo que uno que quería era correr Entonces mi abuelito me dijo ¿sabes qué? Estamos con el venado Y desde ahí empecé a jugar ya con las ligas ya por fuera y venado y venado me conoció Pero más que nadie fue mi abuelito paterno ¿no? Me voltó Rolando fue el que me puso ese apodo y desde ahí hasta ahora ¿no? Y creo que va a ser hasta que me retire de este deporte ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna de nada, parte fundamental en la carrera de un golista Pues es la familia, se sacrifica a veces, muchas veces la distancia con la familia Por los viajes y las constantes giras ¿Algo en especial que le quieras comentar a tu familia, un agradecimiento? Bueno, más que nada a mis padres ¿no? A mis padres que siempre me inculcaron el deporte, siempre me inculcaron la cultura de algo sano ¿no? Mi abuelito es mi familia, siempre el apoyo ¿no? Ahora hoy en día hace cuatro meses falleció una parte importante en lo que es el apoyo para mí, mi abuelita Por parte de mi papá, una persona que siempre me estuvo apoyando desde la afición Siempre fue mi afición número uno ¿no? Y que desde el cielo bueno me estaba mandando sus bendiciones Y para seguir aquí echándole ganas en este deporte ¿no? Y bueno, Dios bendito me ha ayudado bastante y bueno, ¿qué más puedo decir? Ya varios años dentro del club, Leonardo Petrolero, este... ¿Cómo ves el nivel de la liga? ¿Cómo ves la serie contra Manchital? O bueno, ¿no? Segundo campeonato que estoy aquí con Petrolero Gracias a la confianza de la directiva, de los managers, de May, de Martín, etc. ¿no? Pero bueno, la liga, mucho que dar, mucho, mucho campo para las nuevas, las nuevas, este... Generaciones que vienen empujando fuerte más que nada ¿no? Una liga muy competitiva más que nada, con equipos fuertes Ahora mismo lo vemos en playoff ¿no? Que son equipos competitivos al 100% ¿no? Y que bueno que la liga siga así de competitiva y que la sigan apoyando ¿no? Para que no muera el bichón, una liga muy buena, muy competitiva, vuelvo a repetir Finalmente, Venado, para que ya te quitemos más tiempo Un mensaje a la afición petrolera que cada 15 días viene al estadio a apoyarlo Bueno, antes que en el agradecimiento nada más ¿no? Poquita pero sincera ¿no? Es una afición que desde el principio nos ha apoyado La Liga Veracruzana hoy en día nos ha apoyado ¿no? Te vuelvo a repetir, poquita pero que cada 15 días está apoyándome Más que nada al equipo ¿no? Un abrazo y espero que sigan apoyando al Club Petrolero ¿no? Muchas gracias, Venado Enhorabuena Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias